Bueno, a Cuadri lo veo un candidato con un discurso relativamente también bastante sistemático. En las universidades, bueno, fue a la Ibero ya, contestó todas las preguntas sin ningún problema, no tuvo ningún inconveniente. Ayer, digo, el lunes visita la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, evidentemente, como dice mi compañera Sandra, los videos nos permiten ver que hay gente o un grupo de jóvenes que empiezan a gritar a favor de Andrés Manuel. Sin embargo, no veo yo que eso sea una falta de respeto ni que le limite su libertad de expresar su plataforma. Simplemente, como en cualquier universidad libre, plural, hubo un grupo de jóvenes que expresó su simpatía con un candidato sin faltarle al respeto, jamás se le faltó al respeto al ingeniero Gabriel Cuadri. Entonces, yo veo a Cuadri con un discurso bastante, como lo mencioné, sistemático en universidades, incluso llegando a ser bueno, convenciendo a varios jóvenes. Y, pues, reitero, Andrés Manuel ni ningún grupo relacionado a Andrés Manuel y a Morena están atrás de los ataques que supuestamente sufren los candidatos en las universidades. Sandra, bueno, como ya lo he mencionado, nosotros sí vimos un antes y un después, sobre todo porque en la coordinación de las visitas del candidato, nosotros hemos estado desde el área en la que trabajamos muy atentos a la logística, a la organización, al acompañamiento. Y, pues, bueno, a mí me parece y estoy, no estoy de acuerdo en lo que nos comentan porque realmente sí fue una falta de respeto. Una falta de respeto es que un candidato no pueda expresar su plataforma porque no lo dejaron los estudiantes con los gritos, con los ataques. No lo dejaron expresar lo que tenía que decir en ese momento respecto a su plataforma política y como lo venía haciendo ya en 16 universidades, en universidades privadas, en universidades públicas. Nosotros, y escuchando ahorita a mis compañeros de mesa y a mi compañera, sinceramente me parece más decir que es un pretexto recordar las represiones del 68 y comparar a un Díaz Ordaz con un candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto. Y no es que lo defiendan, ni que esté a favor, ni mucho menos, sino simplemente nosotros, como parte de un equipo de campaña, nosotros sí vimos un antes y un después, y lo vuelvo a repetir, en este grado de intolerancia, por lo menos para escuchar las ideas y las propuestas. Entonces yo creo que ahí en esa universidad había pluralidad, sin embargo creo también que si esto sigue pasando en otras universidades, que hoy en la UDEM y en la Universidad Autónoma de Nuevo León no se dio el caso, en la Autónoma de Nuevo León simplemente se cerró el auditorio a pocos alumnos que eran básicamente representantes de carreras, directivos, sociedades de alumnos, etcétera, y los alumnos estaban muy enojados porque no dejaron escuchar las propuestas del candidato, independientemente de que fueran simpatizantes o no, el enojo era contra los organizadores porque decían, bueno, nosotros queremos escuchar. Y esa parte sí nos da mucho gusto porque estamos viendo que los jóvenes quieren participar, pero no creemos que se tiene que llegar a este extremo en el sentido de utilizar lo que pasó en la Ibero como una estrategia política para entonces seguir con esta campaña que simplemente nos está llevando y nos está regresando a un 2006 donde el discurso es un discurso de odio, es un discurso de resentimiento y que bueno, o sea, yo no sé a dónde nos va a llevar, todavía falta un mes y medio de campaña y pues los candidatos y la candidata tendrán que ir a más universidades y tener diálogo con más jóvenes. Marvin, ¿qué opinión te merece esta parte del cuadro? Pues es muy parecida, ¿no? Finalmente yo creo que hay muchos jóvenes, el doctor Agustín Basave dice en alguno de sus artículos que hay de un 10 a un 15% de la población de nuestro país que está enojada, ¿no? Enojada, sí, tal cual, ¿no? Podemos ver que hay intenciones, para que esa gente que está enojada saque gran parte de ese enojo, ¿no? Y es válido, ¿no? Porque finalmente parte del Estado no ha respondido a esas inquietudes. Yo creo que estar manipulando para que haya jóvenes o no tan jóvenes que estén atacando a alguno de los candidatos, y hablo por todos, porque tanto hay ataques para nosotros como para Josefina, como para Cuadro y para Andrés Manuel, no creo que le ayude nada a la democracia, no creo que le ayude nada a los jóvenes, y sobre todo creo que estamos cayendo, como bien comentaba nuestra compañera de Nueva Alianza, en una polarización, ¿no? Es muy difícil no ver, ¿no? Que hay detrás ciertos estrategas que están intentando eso, ¿no? Yo veo que se polarizó todo esto el día que Andrés Manuel López Orozala arriba que Josefina en las encuestas, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo soy tuitero, yo soy facebookero, yo estoy ahí, ¿no? Entonces yo estoy pendiente de lo que me ponen mis amigos, lo que me ponen a mí, y yo sí noto un discurso de polarización en redes sociales a partir de que López Obrador repasa a Josefina, ¿no? En algunas de las encuestas. ¿Ves manipulación en las encuestas? Yo creo que sí, ¿no? No necesariamente en generalidad creo que generalizar refleja ignorancia, ¿no? Pero yo sí sé de algunos casos donde sí hay una intención para desprestigiar a los candidatos, ¿no? Yo la primera vez que tuve a venir aquí que me invitaran, yo lo que expuse muy claramente, ¿no? Vámonos con propuestas, ¿no? Yo creo que es muy fácil señalar y es más difícil alzar la mano y proponer, ¿no? Entonces nosotros a través del movimiento de cibernáutas tenemos ese slogan, ¿no? Dejar de señalar y empezar a alzar más la mano. Margarita, ¿qué tiene que decir? Bueno, yo sí quiero decir algo. Ahorita decíamos que lo que está pasando en el fenómeno de las universidades es que los jóvenes le están diciendo a los candidatos lo que mucha gente les quiere decir. Yo creo que cuando el candidato cuadri llega a la Universidad Autónoma de Querétaro, pues muchos jóvenes le dijeron lo que muchos mexicanos piensan. Y es, cuadri es el candidato de Luester y es algo que realmente él no ha podido responder. Es decir, yo sí creo que eso ha generado una serie de malestar en el público independiente, en el público joven, en el público que quiere respuestas. Y francamente hoy el candidato cuadri no lo ha podido responder. Yo sí creo que eso es algo importante. Yo no valido que no haya podido exponer sus propuestas. Yo creo que tampoco se vale no dejar hablar a alguien de eso. En cualquier sistema democrático está obsentado. Pero yo sí creo que hay que reflexionar también la actitud que ha tenido el candidato del PANAL. Yo creo que los jóvenes rechazan la mentira y rechazan precisamente lo que no ven real. Y ya había tenido él un diálogo fuerte con alumnos de la Academia de Periodismo, en el que le reclamaron, oiga, ¿por qué a una cuadra de aquí se baja de su coche blindado y se sube a la combi? O sea, ahí hay un elemento de no me das confianza, no eres legítimo o no eres real como tú me quieres mostrar. Entonces, eso yo creo que genera rechazo y genera también cierta polarización. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a candidatos del PANAL, como el yerno de Lester Gordillo en Sinaloa, pidiendo el voto para sí y para Peña Nieto, Entonces, toda esta incongruencia, todo está como, a ver, bueno, el PANAL es Cuadri y por qué pide un candidato al PANAL del voto por Peña. Entonces, vamos, esta incongruencia, esta como disonancia de temas, sí genera cuestionamientos que, insisto, no nos ha podido responder Cuadri. Yo sí lo quiero decir con toda la franqueza del mundo. Venía triunfalista después del debate porque había tenido una participación muy interesante. Pero, pues, el joven no se va a dejar manipular. El joven, la verdad es que sí quiere respuestas. Y en el caso específico del candidato del PANAL, quiere respuestas respecto a la posición con el PANAL y la posición que Lester Gordillo está asumiendo con el candidato Peña. Y eso es algo que, insisto, no ha podido responder de manera congruente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!